... El pasado 8 de septiembre tuvo lugar la festividad de Santa María de Latas... ...con la celebración de la Santa Misa... ...en la esplanada de la parroquia Santuario de la Virgen. Un templo en Riva Montana al Mar, entre Somo y Loredo... ...lugar emblemático y de gran devoción entre los pueblos de la comarca... ...delicia para la fe y la oración. Una mañana soleada con la presencia de los vecinos... ...que permitían las normas COVID. Una liturgia preparada por los equipos parroquiales... ...presidida por el párroco don Samuel González... ...y que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento... ...juntas vecinales, fieles y un plantel de monaguillos. Ofrenda floral por parte de los siete pueblos... ...que fue presentada en el ofertorio... ...que expresa lo que llevamos dentro... ...una ofrenda plena y total a Dios a través de María... ...porque si algo tenemos que resaltar siempre... ...es que en María el fin siempre es Dios. Dos palabras configuran la identidad de este lugar... ...incardinado en el camino de Santiago... ...santuario y parroquia. Aquí encontramos lo que es hoy Santa María de Latas... ...un lugar de encuentro, de peregrinos, de vivencia de la fe... ...de evangelización, lugar de caridad. Tú que nos traes a Dios... ...llévanos a Él.